Cambiamos de tema, para el concejal José Alberti, el alcalde Johnny Fernández perdió el rumbo de la administración municipal. Cuestionó también que se quede su hijo como alcalde interino. El alcalde interino en este caso, el hijo del alcalde Johnny Fernández está de alcalde interino. Él tiene las mismas atribuciones que el alcalde en este caso electo. Lo que nosotros no hemos visto en estos días es que el alcalde interino se haya pronunciado especialmente por los hechos de corrupción. Estos días, la semana pasada, hemos visto muchos actos de corrupción. El caso cementerio, el caso de la administración tributaria, el caso de desayuno escolar y otros hechos. Y además, todos los días acá nos toman el consejo municipal, los vecinos molestos por la falta de gestión. En ese sentido, el alcalde interino no se ha manifestado sobre estos hechos. La última semana ha desaparecido. Los vecinos vienen aquí al consejo y nos dicen, no tenemos alcalde, pero tenemos concejales. Eso es lo que están diciendo los vecinos y es fiscalizar. En ese sentido, la ciudad en este momento no tiene alcalde, pero por lo menos tiene concejales que los van a defender. ¿Pero qué es lo que la gente opina de la administración municipal de Johnny Fernández? Escuchemos. Después de darse a conocer una serie de irregularidades en el gobierno municipal del actual alcalde municipal Johnny Fernández, consultamos a la gente cuál es su opinión sobre lo que está pasando en la alcaldía municipal. Primeramente, todo un desorden, ¿no? Se debería venir, tanto como la alcaldía de Angélica Sosa como de Johnny, son la misma cagada, en pocas palabras, ¿no? Y para mí esa corrupción debería eliminarse, ¿no? Y lamentablemente tenemos gobernantes poco preparados, alcaldías pocas preparadas, mal, todo mal. En la Secretaría de Recaudación, en los cementerios, ¿cómo ve esa situación? ¿Está trabajando bien o no? Esa situación tiene que arreglarlo. Obviamente que sí o sí tiene que arreglarlo. ¿Cómo está la administración ahorita de la alcaldía? Mal, está mal. ¿Cuál es la administración? Regular. Regular porque no veo que haya una situación donde de verdad nos dé un resultado a los ciudadanos. No, no existe, no existe, no existe. Yo pienso que está muy pésima su gestión de don Johnny Fernández. Sí, un alcalde que no sé por qué está de alcalde, yo pienso. ¿Qué falta? ¿Qué está faltando? No, yo pienso que falta seriedad. Siempre ha sido así, burlesco, no ha sido un alcalde serio. ¿Cómo ve la administración del señor alcalde? La verdad no sé, más o menos lo veo bien nomás, no sé. Pero mucha corrupción quiero que haya.